Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy agradecidos que el gobernador, recién asumido, con muchísimo trabajo nos recibió. Estuvimos viendo el desarrollo de los centros de formación profesional correspondientes a nuestra industria, la industria de la construcción, que tenemos en Bariloche, Chueletchuel y en Viedma. El desarrollo futuro y cómo lo podemos potenciar. Y es más, también ya acordamos para el día de mañana reunirnos con la nueva Ministra de Educación para ver cómo nos enlazamos entre nuestra fundación y en qué podemos ayudar en lo que es formación profesional en la provincia. Importante, ¿no? El trabajo mancomunado teniendo en cuenta también el contexto a nivel país. Sí, por supuesto. Nosotros queremos volcar la experiencia de nuestra fundación, que este año casualmente cumple 30 años. Es un proyecto de nuestro secretario general, Gerardo Martínez, que lo impulsó ya en la tercera década. Hemos crecido, tenemos 54 escuelas en nuestra red, con más de 23.000 alumnos. Y lo que queremos es potenciarlo también en la provincia y que acompañe el desarrollo económico, tener a los trabajadores que encuentren en nuestras escuelas y aprendiendo un oficio, la posibilidad de insertarse en un oficio de calidad en nuestra industria.